Buenas a todos, soy Ceu. Hace tiempo se filtraron las imágenes de equipamiento legendario nuevo que no estaba en el juego y ahora tenemos imágenes de aquí del servidor coreano en donde se ven estas piezas de equipamiento legendario y podemos ver sus estadísticas. No sabemos si la van a poner en la actualización voz de la historia que anunció Lili en el correo pero lo que podemos ver aquí son las estadísticas del equipamiento. Vamos a verla. Como vemos el casco tendría 9% de defensa de infantería, 4% de defensa de arqueros y 4% de ataque de caballería. La pechera tendría 9% de salud de arqueros, 4% de salud de caballos y 4% de ataque de infantería. Los guantes tendrían 9% de defensa de infantería, 4% de salud de caballería, 4% de defensa de arqueros. Los pantalones tendrían 6,5% de ataque de caballería y 3% de salud de arquero. Y las botas tendrían 6,5% de defensa de arquero y 3% de ataque de caballería. Como vemos los estad no me parecen muy muy buenos porque son unos estad bastante bajos para ser legendarios. Creo que de hecho las únicas que son medio buenos son los de los guantes, que es un 9% de defensa de infantería. Pero no me parecen unos estad exagerados porque, por ejemplo, la pechera nos da 9% de salud de arqueros, pero las dos que tenemos legendarios nos dan un 12%. Entonces, no sé cuánto valdrán. Esperemos que valgan menos o si se podrán comprar de alguna manera porque, como vemos, salen al lado de la lanza que se compraba por el VIP. Igual son equipamientos que se desbloquean con nuevos niveles de VIP, puede ser. O que los añaden en VIP existentes, pero tienes que comprarlos. No lo sé, porque ya os digo que las están, no me parecen tan tan exageradas. Pero claro, si las estás comprando directamente y no tienes que craftear los materiales, te las están dando craftear ya, ahí la cosa cambia. También tenemos imágenes aquí de cómo será ahora el equipamiento que puedes guardar hasta tres casillas diferentes para diferentes sets. Esto vendrá muy bien si puedes guardar, por ejemplo, la misma arma en diferentes comandantes. Y si están en la ciudad, con un solo clic cambiarlos. Porque muchas veces tenías un equipamiento que utilizabas en varios comandantes y te daba mucha presa de tener que cambiar todo el equipamiento uno a uno de un comandante a otro. Pero si consiguen que así, con un solo clic, cambiemos el equipamiento entero de un comandante a otro, será muy ventajoso. Porque a veces tienes que tirar un rally y tienes el equipamiento en el comandante de campo. Y con un solo clic estás cambiando todo el equipamiento al comandante. Espero que lo hagan así, de verdad. Y que sea bastante útil. Pues como veis, esa es la información que se ha filtrado de las armaduras. Que ya os digo que no sé si serán algo de un bundle. Porque los stats que dan no son para nada de otro mundo como otros legendarios que han sacado que dan muchos más stats. O son de bundle o costarán menos materiales en craftearse. Eso es lo que creo. Y ya veremos si viene con la actualización Boda Historia. Un vídeo cortito, espero que os guste. Y estaremos atentos a la nueva información de la actualización y nuevas cosas que van saliendo.